Ya no creo más en políticos, porque es sinónimo de porquerías ¿Para qué creer en unos cuantos, si esos cuantos representan falsedad? Suficiente con tragar sus promesas que saben a mierda Son capaces de negar su sangre porque no sus promesas Quisiera yo poder cambiar esta realidad Mi sangre agarramaría por verla distinta Poder soñar con un futuro no muy lejano Ver a mis hijos llegar hacia la meta Y que este abismo de corrupción Termine aquí y muera con ellos Que lleven consigo ese cáncer social Que no hace otra cosa que jodernos la vida Cambiaré el futuro de mi pueblo Con una cruz en la mano izquierda Y en la derecha una cuchara Esa cruz para espantar a esas negras Y la cuchara para comer lo que ellos acaparan Si ante los ojos de Dios y de este pueblo indignado No se puede negar más Que somos gobernados por inmorales y corruptos Que se refugian en leyes falaces Para no ser juzgados Entonces, digo yo ¿Por qué han de callarme? ¿Por qué han de abordazarme aún Cuando la garganta me sangrara? Si no es delito Si no es delito Decir la verdad ¿Para qué ofrecer mi lealtad? Si son primeros en traicionar ¿Para qué creer en el sistema? Si me robaron hasta la dignidad Suficiente convivir De favores reciclados De unos mierdas que jamás Permitirán levantarnos No aceptaré Yo lucharé Para demostrar Que puedo cambiar El futuro de mis hijos No arriesgaré Yo lucharé Y que nunca más Que a mi bandera Esto es la mancha de mierda Con gobernantes Sinvergüenzas Con inmorales Congresistas Que venden su alma Por un par de monedas Y en nombre de Dios Corazón la plata Cambiaré El futuro de mi pueblo Con una cruz En la mano izquierda Y en la derecha Una cuchara Esa cruz Para espantar A esas vencias Y la cuchara Para comer Lo que ellos acaparan Música Música